En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Seréis mi Evangelio vivo. Hijos, uníos todos y formad los canales de mi amor misericordioso, por el cual mi santa gracia pasará al mundo. Uníos como hermanos que recibieron el Espíritu Santo. Os lo pido con todo mi corazón santo. Podéis hacer mucho bien a vuestro alrededor, si hacéis lo que yo os pido. Permaneced unidos. Esperad la efusión de mi Espíritu Santo. Descenderá en cada uno de vosotros, porque estáis en esta bendita espera. Vendrá con profusión sobre aquellos que le esperan, y le desean humildemente. Porque sin el Espíritu Santo, nada podéis. Cuando se anuncie la hora de la confrontación, entonces, hijos míos, quedaréis inundados por mi Santo Espíritu. Os pido de permanecer unidos en espera de la hora. Entonces, veréis descender sobre vosotros, sobre cada uno de vosotros que me llamáis tan fuerte en vuestro corazón, una luz que inundará en profundidad vuestro corazón, como si fuera una luz de nueva aurora. Quedaréis completamente inundados por ella, y viviréis lo mismo que el pez en el agua. Viviréis en mi Espíritu Santo, y vuestra alma se bañará en él, como ese pez que ya no puede vivir fuera de su elemento que es el agua. El pez recoge el aire que está en su elemento, por medio de su aparato respiratorio, y vosotros recogeréis de mi Espíritu Santo, mi fuerza, mi valor, y mi esperanza, para vivir de mi santo amor, para llevar por todas partes mi santa palabra, y hacer de esta palabra la vida nueva que el mundo espera, porque mi palabra está viva. Seréis mi Evangelio vivo. Dichosos los que creen sin haber visto, porque pronto veréis lo que voy a realizar con mis voces, que llevarán por todas partes mi verdad, la buena noticia de vuestro Dios vivo en vosotros, y en aquellos que le acogen con amor, porque yo soy con vosotros, en vuestro corazón, que proclama la buena noticia, y quien os escucha y acoge, recibe mi vida y se convierte a su vez, en portador de vida, así entrará el mundo en mi esperanza. Llamados a vivir el Evangelio, llamados a llevar por todas partes mi palabra de vida, vuestro tiempo se convertirá en el de la gran evangelización, ya empezada en algunos lugares. estáis en marcha, y esta marcha continuará como una gran ribera alimentada por muchos riachuelos, que correrán como unos fuegos de alegría, por aquí y por allí hacia la gran ribera, que irá ampliándose día a día hasta alcanzar el mar. Y el mar se convertirá en el océano de mi infinita misericordia, porque con mi palabra destruiré todo el mal. Dichosos los que quieren ayudarme, de todo corazón, porque yo les ayudaré con mi sagrado corazón, día a día. Ninguno se quedará olvidado. Daré mis santas bendiciones a aquellos que propaguen mi mensaje de vida. Jesús llega. Jesús regresa. Preparad el camino del Señor de los señores. Echad rosas a su paso, porque Él quitará todas las espinas que os hirieron. Él trazará vuestro camino de amor, y lo llenará de sus rosas que son paz, amor vivo y caridad. El Señor será este camino. Este camino será el retorno de Cristo en su gloria. Ya no habrá espinas, porque serán sustituidas por sus rosas muy olorosas. Jesús está regresando. Gritarán los corazones puros. Jesús es nuestro Salvador bienamado. Gritarán todos los demás. Y algunos vendrán a echarse sobre mi corazón, diciéndome, mi bienamado, cuánto tardaste. Ahora soy pobre. Todo me ha sido quitado. Solo tengo mis lágrimas para ofrecértelas, y hubiese querido darte tanto. Todas las riquezas del mundo están en tus lágrimas, os dirá el bienamado. Entonces Jesús os levantará hacia Él y os dará el beso de Dios para su Hijo, que tanto le esperó y tanto lo deseó. Él es el deseado de todas las colinas eternas, que ve todos los corazones, abrazará en su sagrado corazón todos los corazones de los oprimidos, de los rechazados, de los hijos del sufrimiento. Y Dios dará con abundancia su alegría a aquellos que esperaron tanto su regreso. Porque Dios vuelve con alegría. Benditos sean los que trabajaron para el reino de Dios en la tierra, porque serán llamados los benditos de mi Padre. Sus corazones se parecen a mi santísimo corazón, porque recibieron en el curso de su vida terrestre las espinas y la lanza de aquellos que perdieron su corazón, olvidándose de Dios y de sus hermanos en Dios. Pequeños hijos, rezad unos por otros, porque llega mi hora. Permaneced unidos, rezad y cantad la gloria de Dios tres veces santo, que viene a enjugar las lágrimas de los ojos de aquellos que sufrieron en su alma por el amor de Dios y el de su prójimo. Bendito sea el santo nombre de Jesús, unido al dulce nombre de María, su Santísima Madre, y al nombre del buen San José, su Padre adoptivo en la tierra. San José os protege, mi Santa Madre, os guarda de todos los peligros, porque todos aquellos que aman a su Hijo bienamado, Jesús, son sus hijos bienamados de la tierra. Alabado sea Dios en sus santos y en sus ángeles. Amén. Dios, m exclusivo, amén. Amén, amén. Amén. Gracias.